Esta noche se sale dispuesto a hacer maldades Con trajes anormales y con restricción de edad Es una fiesta chepe donde se fuma, huele y bebe Hay sexo, buen ambiente y que no sigue el que se atreve Esta noche se sale dispuesto a hacer maldades Con trajes anormales y con restricción de edad Es una fiesta chepe donde se fuma, huele y bebe Hay sexo, buen ambiente y que no sigue el que se atreve Seguimos sonando en toda la zona urbana Donde todos hacen party con alcohol, cocaína y marihuana Fiesta pagana vacilando con los panas En una gran loquera hasta las 3 de la mañana Pues me doy un par de pases, hago fiesta con mis frases Siempre gano porque tengo 4 ases Como en el juego de póker, ahora estoy cantando Y antes vendía coca Estamos ready, activado pa' la fiesta Donde la más fina aquí se presta Tú la miras en la casa y aparece niña fresa En el party se desata con tequila y con cerveza Estamos ready, activado pa' la fiesta Donde la más fina aquí se presta Tú la miras en la casa y aparece niña fresa En el party se desata en el party se desata con tequila y con cerveza Maldades y hasta la más santa se hace diabla Ofrecerle un trago si no te habla Cumbia está pues sana Sexo alcohol y mucha marihuana Fiesta de disfraces, todo con la mente insana Nos vamos pa' la playa vacila Quiero más fiesta Que aquí ya son las 12 y ya se está acabando esta Por ahí andala, eso es que todo le molesta Andamos antifaja así que nadie nos arresta Estamos ready, activado pa' la fiesta Donde la más fina aquí se presta Tú la miras en la casa y aparece niña fresa En el party se desata con tequila y con cerveza Estamos ready, activado pa' la fiesta Donde la más fina aquí se presta Tú la miras en la casa y aparece niña fresa En el party se desata con tequila y con cerveza Seguimos ready, el travieso y el sonic Haciendo buena music y multiplicando el money Yeah, como el estilo el Michael Mayer Si no viste la movie pues te explico los detalles Que suenen las bocinas hasta que se estallen Seguimos aquí sonando, controlando la calle Me doy un par de tragos y prendemos la yesca La fiesta no se acaba hasta que amanezca Amanez y la seguimos despabilando en la playa Solo viva y disfrute lo que pase, aquí se calla Sol la arena con la nena, clandestino lo que suena No es película pero siempre controlando la escena Con el clip desmontado, bien encarnetado Por si acaso sale un tonto con algún vacil aguado Vos sabés que en toda fiesta nunca falta algún payaso Que quiera robarse el show y ganarse los bombas Estamos ready, activado pa' la fiesta Donde la más fina aquí se presta Tú la miras en la casa y aparece niña fresa en el par y se desata con tequila y con cerveza Esta noche se sale dispuesto a hacer maldades con trajes anormales y con restricción de edades Una fiesta HP donde se fuma, huele y bebe Hay sexo, buen ambiente y que no siga el que se atreve ¡Suscríbete al canal!